suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones la factura de papel para contingencias puede ser el talonario que se tiene actualmente o se debe solicitar nueva numeración cómo se formaliza esta contingencia ante la DIAN si recuerden los que ya empiezan a quedar obligados a facturar electrónicamente pues se les da la opción de que también pueden usar documentos equivalentes a factura por ejemplo un tiquete post pero si algún cliente les dice que no les puede recibir ese post porque el post no va a ser luego aceptado después de noviembre primero del 2020 no va a ser aceptado como soporte entonces si un cliente los obliga a estar entregando factura electrónica pues tienen que entregarle la factura electrónica pero que todo facturador electrónico el día en que tenga una contingencia de que se le va la internet se le va la electricidad le dio un virus al computador ante esas situaciones de contingencia que no lo dejan facturar electrónicamente pues le dejan facturar en papel listo y si lo dejan facturar en papel es lo que está regulado por acá en el artículo 31 33 de la resolución 042 de mayo de 2020 y les dice entonces que durante los días en que dura la contingencia van a estar usando facturas en papel pero es necesario en este momento anular todas las facturas en papel que ya traían y ponerse a imprimir nuevas facturas y con una nueva autorización de numeración para usarlas entonces en los días de la contingencia pues no porque hay que leer el artículo 93 de la resolución 042 de mayo 2020 vamos a leer el 93 de la resolución 042 ok acá me meto artículo 93 y dice sistemas de facturación y rangos de numeración autorizados para los sujetos que antes de la entrada en vigencia de la presente resolución utilicen sistemas de facturación y obtengan rangos de numeración autorizadas vigentes aplica las siguientes reglas y uno se va por acá a el cuarto y el quinto y se factura de venta de talonario de papel podrán continuar con los rangos de numeración autorizados y quinto factura de venta de talonario o de papel o con numeración de contingencia podrán continuar con los rangos de numeración autorizados entonces si alguien antes de entrar a facturar electrónicamente ya traía facturaciones en papel y empieza a facturar electrónicamente para los días de contingencia si puede usar esa facturación viejita en papel que ya tenía con numeración autorizada hasta que la agote porque es una factura con numeración autorizada es que cuando usted se mete al portal de la hacer la solicitud de autorización de numeración solamente hay autorización de numeración para factura de venta en papel para factura electrónica para documentos equivalentes y para el nuevo documento soporte en compras a los no obligados a facturar pero no hay una autorización de numeración exclusiva para factura de venta en papel de los días de contingencia entonces la misma factura de venta en papel que ya tenías la puedes seguir usando para los días en que se te presenten las contingencias después de que usted ya se vuelve facturador electrónico ah